Música Aquí detrás mío, donde se encuentra ahora el Hotel Barcelona Vio, que empezó en los años 70, se encontraba fundición de Sagardwit, que fabricaba cocinas de chapa, conocidas como chapas, tipo Ullbau, que se usaban para cocinar y calentar, y bueno, estuvo aquí en Castaños hasta los años 70 que se creó el hotel. Música